Soy la autopista, aquí llegando a Pedro Escobedo, hay otro accidente, un trailer que está ahorita en la pista y atrás del trailer se impactó un coordinado, aquí les voy a tener algunas imágenes no me voy a bajar del carro porque pues están del otro lado y la verdad ya hay un encharcamiento de tráfico que el regreso para nosotros va a ser verdaderamente complicado y bueno pues esto es lo que está sucediendo, voy a intentar subir lo más posible la imagen para que usted se entere y también digo les lo invitamos a que tenga mucho cuidado si va a salir a carretera, esa es la imagen del trailer y más atrasito les estoy haciendo el paneo, aquí está el coordinados que bueno pues están ya supervisando por ahí algunas personas disculpen que se corte por ahí, yo estoy al otro lado en el otro carril y esto es lo que estoy paneando desde aquí desde la carretera 57, esto a la altura ya de Pedro Escobedo pasando el South casi en la entrada de Pedro Escobedo y bueno pues es es un asunto grave esta cantidad de accidentes que han dado el día de hoy aquí en la carretera 57, todos casi en el carril Querétaro México manejen con precaución, aquí están las sombras, aquí está este asunto y bueno pues yo lo invito a que esté, esté muy agente a todos los reportes de Bitácora, de Bitácora Radio y bueno pues ahora mucho vamos intentando que usted esté perfectamente bien informado y como en la sociedad es algo visual, bueno pues también tenerle todas las imágenes lo necesario para que usted esté perfectamente bien informado síganos, síganos todos los días, también tenemos los cortes informativos por la mañana ahorita deben de estar ya los cortes informativos de lo que es la información nacional y bueno pues no se le olvide, Bitácora Radio siempre está para informarle y bueno pues este es el estudiante que está aquí y todo esto ha generado una larga fila de carros ¡Vámonos!